estamos con jamie jamie me costó hallar en este barrio colonia labrora 15 bien la fabia gesta donde aquí me costó encontrarla como ha estado bien el otro día viene a buscarla y sólo estaban los niños aquí la hipoteca le contó jamie este es una señora bueno una joven soltera madre soltera que de que quiera hacer para mantener estos niños son metas las que se meten hasta las brisas a quemarse el río hasta allá va qué barbaridad son las cosas que debería de ver el gobierno de darle un bono a la madre soltera y el papá de estos niñitos que fue la abandonó que pasó le vio la responsabilidad del hombre oiga bien mire vengo a dejar esta comida esta provisión se la provisión de parte de jose lisandro cruz él le manda esta provisión y pues estamos acá en como quien dice en vivo y en directo pues traéndole estos alimentos para que usted le sirva de mucho porque sabemos que usted es una mujer que si necesita esto esta ayuda y aquí de parte de marbella de parte de marbella le voy a entregar este ese dinerito sáquelo de ahí amiga marbella le manda ese dinero muchas gracias marbella de parte de marbella y ella le mande ese dinero para que usted se ayude con sus niños gracias verdad que tiene que decirle a la señora marbella pues que dios le multiplique a todos las ayudas a todas las madres solteras y gracias por que le mando esto y que dios le multiplique todo para que siga ayudando a otras madres también así es de parte de la señora marbella ella es la que le manda ese dinerito y de parte del otro amigo que le manda la provisión a aquí a la amiga aquí me trajo ebelio a mí yo no sabía nada de ustedes ebelio me dijo de usted me platicó situación suya y él fue que me trajo acá bueno josé elisandro cruz es que le dona la provisión y marbella le manda ese dinero y los niños se los dejan solos acá siempre no como ahorita está esto entonces no puedo sacar a los niños pero siempre yo camino con mis niños los caminos todos siempre todos los caminos los niños y ellos quedan donde una señora y yo me voy a lavar al día pero siempre yo camino con mis niños siempre lo único que como ahorita estaba que no uno no puede sacar a los niños entonces no puedo sacarlos por las enfermedades si así no hay que sacarlos hay que tenerlos ahí metidos entonces dejo a la grande para que cuide a los niños aquí es bien seria la chigüina esta no quiero no le gustaba mucho no sé al otro día si fue de desconfianza pero no quiso hablar mucho conmigo porque yo le digo yo victoria esto y esto y yo me voy a pero ya ahora ya me conoce victoria pero ahora a mí ya la conoce que le dijo ahorita que me miró no no ella a él es mami solo a mí entonces ya yo si lo que si me quisiera que me ayudaran que me echaran tierra aquí porque a mí yo voy a cocinar allá al fueguito tierra tierra si para aquí porque aquí se llena todo 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 se le llena esta casa de agua si hasta aquí adentro hasta acá por las carras toda la calle de aquí el agua que cuando llueve del hospital viene a desembocar aquí no hombre todo o sea que entonces todo aquí se llena se llena todo 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 o sea que aquí es una sola laguna es una laguna no es una laguna y le da el agua por aquí no se pone fea la cosa no no se pone feo 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 se pone feo feo este pues si mi amiga le quería preguntar yo esta casa aquí es suya usted alquila no esta casa y me la han dado para vivir pero no no es mía y los dueños de la casa donde están ellos viven en el 5 pero es que el problema amiga que yo podía ayudarle en esa parte de rellenar la casa pero sería un gasto innecesario porque si es un gasto que se se va en vano porque aquí no es suyo pues si no es mía yo le preguntaba a la niña el otro día porque me dio unas láminas podrías del sin allá ah si se llena de se entra el agua por aquí o sea todo el sin todo el sin porque me cae agua aquí me cae agua allá me le cae agua en la cama me le cae agua allí o sea y allá pero usted paga renta aquí no que la han dado para que la cuide si ajá aquí no pago renta pero que barbaridad con eso de que se mete el agua hasta que el cabrón aquí si porque es que como como todo el agua de allá del hospital viene a desembocar aquí y aquí es de hasta allá una gran agua si su nombre amiga para que todo el mundo la conozca Jamie Yohana Rodríguez Murillo Jamie Yohana Rodríguez Murillo bueno aquí está Jamie Yohana la muchacha que tiene los cuatro niños de acá de la de la Fabio Ochoa Jamie bueno Jamie entonces ha sido un placer visitarla bueno igual y entregarle sus alimentos y su ayuda que le mandaron bueno bueno gracias bueno